¡¿Cómo estamos todos?! ¿Quién quiere disfrutar? ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¿Quién quiere ir con Epiblash? ¡Y mucho más! ¡Más diversión! ¡Ven y únete a los demás! ¡¿Cómo lo vamos a pasar?! ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¡Jugar con Epiblash! ¡Llama a los demás amigos! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere ir a jugar? ¿Quién quiere ir a disfrutar? ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Juega conmigo, sesamo! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Esto es juega conmigo, sesamo! ¡Hola! ¡Cuánto me alegro de veros! ¡Vamos a jugar a Epi habla de la comida! ¿Quieres jugar, Blash? No, gracias, Epi. Yo solo miraré si te parece bien. ¡Claro! ¡Estupendo, Blash! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Haced lo que dice Epi! Epi dice... ¡Vamos a imitar a un espagueti! ¡Largo y resbaladizo! ...como yo... ¡Me muevo, 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 muevo! ¡Me muevo, 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 muevo! ¡Mover la cabeza, mover los brazos! ¡Mover todo el cuerpo! ¿Conte un espagueti, eh? ¡Moverse, sí, Blash! ¡Moveos, moveos, moveos, moveos! ¡Moveos, moveos, moveos! Epi, Epi, basta ya, basta ya. ¿Sabéis hacerlo? ¡Eh, Blash! ¡Tú serías un espagueti genial! ¿Por qué lo dices? Yo no me muevo, estoy aquí quieto. Bueno, eso es porque tú eres un espagueti distinto, Blash. Tú eres un espagueti aún en el paquete No estás cocido ¿Preparados para otro? A ver, Epi dice Ahora sois un lazo Retorceos así Y cruzad los brazos y las piernas Retorced la cabeza Y todo el cuerpo Soy un lecito Epi es un lazo Soy un lazo Epi es un lazo Vosotros también sois lazos Retorceos como un lazo Eh, Blas, tú también eres un lazo Ah, ¿pero qué quieres decir? Ya te lo he dicho Yo solo estoy aquí, sin hacer nada ¿Vale? Ya, pero es que eres un lazo de otra clase O más bien un nudo Como el de los zapatos, fuerte y tieso Vale, vale, vale Ya veo lo que pretendes Así que si me quedo a mirar Sea Como sea me vas a meter en el juego ¿Es eso? ¿Es eso lo que pasa? ¿Es eso? Sí Vamos, Blas Si este juego se te da de miedo Vale, está bien Venga, venga Ah, ya lo tengo Bien Sí Blas dice Sed un polo Un polo Sí, un polo Estáos quietos Como yo Con los brazos abajo Como un polo Ya Soy un polo ¿Sabes? Es muy divertido ser un polo Creo que soy un polo de limón Oye, Epi ¿Tú de qué sabor? Epi Epi Estoy aquí abajo, Blas Epi Tenías que ser un polo Y soy un polo, Blas ¿Y entonces qué haces en el suelo? Es que soy un polo distinto ¡Derretido! ¿Eh? Eh, Blas ¿Sabes que tú también te derrites muy bien? Voy a traer la fregona ¡Hola! Llegó el juego favorito de Elmo ¡Ja, ja, ja, ja! Y tenéis que jugar a él con Elmo Sí, porque a Elmo le encanta este juego Y quiere jugar con vosotros Sí, se llama Estatuas Sí, os lo explicaré Cuando oigáis la música Bailáis igual que Elmo Así Tipi, 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 tipi Así ¿Vale? Bien En cuanto oigáis la música Bailáis como Elmo Pero si la música para Vosotros os paráis también Y os quedáis muy, muy quietos Como una estatua Así Recordad Escuchad la música, ¿vale? Vale Empecemos Levantaos Vamos Levantaos Y cuando oigáis la música ¡Todos a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! No hay música Ya, quedaos muy quietos Nos mováis ¡Vale! Otra vez hay música ¡Vamos, a la acero! ¡Oh, ha ha! ¡Wow! ¡Se os da muy bien jugar a esto! ¡Hay que repetirlo, ¿verdad? Cuando oigas sésamo, tú dices sésamo, sésamo. ¡Sésamo! ¡Sésamo! ¡Eh, tengo una idea muy rica! Cuando oigáis mantequilla, decís mermelada. ¡Mantequilla! ¡Mermelada! ¡Mantequilla! ¡Mermelada! ¡Mantequilla! ¡Mermelada! ¡Eh, paradme, ha dado hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay días en que todo es gris y todo sale mal. Y grito a alguien, vete ya, y me llaman y mal. Cuando todo es un caos y reina la confusión. Soy más feliz que una lombriz y canto esta canción. Yo no lloro de pena, lloro sin felicidad, porque estoy como una jabra y me gusta de verdad. Si hay días en que todo es gris y todos están guarros. La lluvia no quiere parar, solo se pisa el barro y piso los arcos, tal vez cojamos un catarro. Si este es un día feliz, soy el rey del catarro. ¡Ja, ja, ja! Yo no lloro de pena, lloro de felicidad, porque estoy como una cabra. Y me gusta de verdad. ¡Apártalo juntos! Yo no lloro de pena, lloro de felicidad, porque estoy como una cabra. Y me gusta de verdad. ¡Ay, ojalá siempre fuera así! Sí, ojalá, Oscar. Pero no es malo disfrutar, por si a plazo. ¿Tienes mucha razón? ¡Sí! ¡Vivamos el momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos con el ordenador! Vaya, fijaos en eso. Hay una manopla en el tendedero. ¿Sabíais que las manoplas siempre vienen en parejas, como los calcetines? Pues así es. Juguemos a encontrar la pareja perfecta. ¿Veis alguna manopla igual a la que hay colgada en la cuerda? Buscamos una manopla roja con un copo de nieve blanco. Esta es azul y tiene un muñeco de nieve. Buscamos una manopla roja con un copo de nieve blanco. A ver... Esta es roja, pero ¿dónde está el copo de nieve? Tal vez se haya derretido. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿dónde puede haberse escondido esa manopla? ¿Qué tal esta? Es roja y tiene un copo de nieve. ¿Será esta? ¡Sí, es su pareja! La siguiente. Una manopla marrón y con pelo. ¿Veis la pareja? ¿Qué tal? ¡Eh, eso no es una manopla! ¡Es el guante de béisbol de Epi! ¡Bien atrapada! A ver, ¿dónde está esa manopla marrón? Esta es marrón y con pelo. ¡Es la pareja perfecta! Vale, una más. Bien, ahora buscamos una manopla pequeña y blanca. ¡Eh, ¿qué es esto? Son cosas pequeñas y blancas. Pero no son manoplas, son gatitas. ¡Hemos perdido nuestras manoplas! ¡Oh, pobrecitas! Ah, y hablando de manoplas perdidas, ¿dónde estará esa manopla pequeñita y blanca que buscábamos? Puede que sea esta. ¡Sí que es! ¡Hemos encontrado a su pareja! Y ahora llegó el momento del desfile de parejas. Tres pares de manoplas y tres gatitas sin manoplas. Gatitas, elegid. ¡Gracias! ¡Hasta la vista! Hola, hoy voy a explicaros lo que es deprisa y despacio. No te la comas Son para explicar Que es despacio Y deprisa ¿Deprisa y despacio? Sí, sí, verás Me voy a comer una galleta Muy, pero que muy despacio Sí, despacio Sí, sí, fíjate Sí, esto es despacio Mira, como muy despacito Ay, qué rica está Ay, sí, qué rica Ay, sí, sí Ay, qué rica está ¿Vas a comerte tú una galleta despacio? ¿Yo? ¿Comer despacio? Sí Vale, lo intentaré Todos los días son fiesta Con el monstruo de las galletas Voy a ver, atrás Vale, comer muy despacio Eso no es despacio Es depresa Es depresa Para mí Eso es despacio Pero, pero Sésamo, sésamo Salta Salta Sésamo, sésamo Salta Sésamo, sésamo Salta Oye, oye, ¿sabéis? Elmo y yo empezamos el curso de monstruo de dos cabezas Sí, 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 sí Teli y Elmo aprenderán a ser como un monstruo de dos cabezas Sí, sí, sí Y mirad esto Un uniforme de monstruo de dos cabezas Sí, sí Y unos rotuladores de dos cabezas El señal tuyo, Teli Sí, sí, sí Y mirad esto Escucha, escucha, escucha un momento Creo que viene el profesor de dos cabezas Sí, sí, sí Buenos días, profesor No, no lo hemos dicho bien Lo que ellos han dicho Ah, vale, vale La, 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 la ¿Qué? Dice babala, 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 babala No modo, no bugo, bugi Tengo por decir Vumogui, bugi ¿Cómo dice? Chachachi, chachi No, eso no es que señor No, no, no No, no, no Tengo por decir Vumogui, bugi ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Mumugi! ¡Mumugi! ¡Sí! ¡Mumugi! ¡Mumugi! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado como un monstruo! ¡Millá! ¡Millá! ¿Vodas ahí, millón? ¿Negado? ¡Ah! ¡Ahora un cuento! ¡Cuento! ¡Un cuento! ¡Sí! ¡Un cuento! ¡Sí! ¡Vamos a dar todo ese cuento! ¡Cuento! ¡Oh, oh, oh! Dice que coja un cuento. ¡Oh, Teli! ¡Teli! Me encanta ser un monstruo de dos cabezas en este colegio, ¿sabes? ¡Sí! Voy a ver, voy a ver. ¿Qué te parece este? ¡Oh, pues es, es bonito! ¡Es muy bonito, Teli! ¡Sí, me gusta, me gusta este! ¡Me gusta mucho! ¡Sí, vale! ¡Muy bonito! ¿Qué? Wikipedia. ¡No, Da muじ! ¡Qué bonito! ¡No, Da muじ! ¡Ay, no, Da muじ! ¡Lle el cuento! ¡El cuento, el cuento era miruko! ¡Di! ¿Le vas a leer el cuento? ¡No! ¡No, No, Da muじ! No, no, ¡dici no, Pato! ¡No, Da muじ! ¡Divido era Pato! ¡No, es miabi! ¡Pato! ¡Cua, cua, cua! ¡Miau, miau, miau! ¡Cua, cua, cua, cua! Me gusta el color naranja. Y a mí me gusta el gris. Me gusta el color rosa. ¡Me gusta más el color azul! ¡Espera un momento! ¡Se me olvidaba! ¡Me gusta más el turquesa! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Más el azul claro! ¡Y me gusta el violeta! ¡Y el celeste! ¡Y el coqui! ¿Qué color te gusta a ti? Hola, Epi. ¡Oh, hola! Veo que vas a salir, ¿eh? Sí, eso es. ¿Más preparado para el frío? Sí, así es. Y también para otra cosa más, Blas. Voy preparado para un juego que acabo de inventarme. Oye, ¿quieres jugar conmigo a ese juego? No. Vale, se juega así, Blas. A ver, si aciertas, ¿qué? Llevo dentro de mis manoplas, Blas. Dentro de mis manoplas. ¿En tus manoplas? No quiero jugar a eso. Piensa, Blas. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué llevo dentro de mis manoplas? Las manos, en las manoplas llevas las manos, ¿vale, Epi? ¿Las manos? Sí. Bueno, a ver si has acertado. Fíjate, Blas, acertaste. En las manoplas estaban mis manos, Blas. Muy bien, has acertado la primera. Ahora, la segunda es... ¿Qué hay dentro de mi manga? No quiero jugar a esto. ¿Qué llevo en esta manga? Piensa, Blas. Eso es fácil, Epi. No, no es nada fácil, Blas. El brazo. El brazo. ¿Mi brazo? Sí. ¿Mi brazo dices? Pues claro, todo el mundo lo sabe. Pues vamos a ver. Ajá. Es verdad, lo que hay es mi brazo. Estupendo. Vale, ahora más difícil. ¿Qué tengo bajo la bufanda? El cuello. Bajo la bufanda, Blas. El cuello. ¿Qué? ¿Mi cuello? Tu cuello. Mi cuello, no, el tuyo. Vamos a ver. Fíjate, has vuelto a acertar. No, esto está enchupado. Sí, era mi cuello, Blas. Vale, otra más difícil. A ver, ¿qué tengo bajo...? Las orejas. Las orejas bajo las orejeras. ¿Debajo de mis orejeras? Sí. Muy bien, Blas. Te lo has sabido antes de que te lo preguntara. Pero aún falta lo más difícil de todo. Blas, ¿qué llevo dentro de mi gorro? La cabeza. No, Blas. No. ¿Te equivocas? ¿Qué hay aquí dentro? Ah, ¿no lo llevas puesto? Pues no lo sé, déjame ver. No, no puedes verlo. ¿Qué llevo aquí dentro? ¿Cómo quieres que lo sepa? No quiero que lo sepas, sino que lo aciertes. Vamos, di algo. ¿Qué sé yo? ¿Qué, algo? Pues, vale, no sé, un pañuelo. No, di otra cosa. Una manzana. Otra cosa. Un, 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 un yo-yo, tu pato de goma. No, no es mi pato de goma, no es mi pato de goma. Adivina qué llevo dentro de mi gorro. Vale, vale, pues no lo sé, una cuerda, un retrato de alguien. ¿Un retrato de alguien? Sí, no lo sé, qué es, a ver, qué, me rindo. ¿Te rindes? Sí. ¿Estás seguro, segurísimo de que te rindes? Sí, sí, sí. No tengo nada dentro de mi gorro, porque si hubiera algo dentro, no podría ponérmelo. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, soy Coco! ¡Hola, soy Coco! ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¡Eso es el eco! ¡Eco! ¡El eco es un sonido que se repite! ¡Es el mismo sonido que se oye después del primero! ¡Es difícil de explicar, así que dos amigos os contarán algo y lo probaremos! ¿Vale? ¿Vale? Lo que yo cante repetí Sé mi eco o algo así Si, tra la la Tra la la Mi, mi, mi Mi, mi, mi Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ji, ji, ji Ji, ji, ji Ve que pica poco Ve que pica poco Y toca el violín Y toca el violín Semi-eco Semi-eco O una cosa así O una cosa así Haz lo que yo haga Sí, sígueme así Sígueme así Ahora os toca a vosotros ¿Creéis que podéis hacer eco? Le gustaría mucho Lo que yo cante repetí Semi-eco o algo así Se me eco o algo así Sí, sí Tra la la Mi, mi, mi Ja, ja, ja Ve que pica poco Oh, qué difícil es esto Y toca el violín Semi-eco Semi-eco O una cosa así O una cosa así Haz lo que yo haga Ay, sí Deme así Deme así Ha sido estupendo Ha sido estupendo Qué divertido es Eh, niños ¿Y si decimos adiós Con un neco? ¡Vale! Se acabó ya Se acabó ya Hay que decir adiós Hay que decir adiós Haz lo que yo haga Y saludas Adiós 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 Adiós